Hola mis hechizados y hechizados, vamos a dar el horóscopo para las personas del signo Capricornio. Recuerda que la dinámica de este horóscopo, por lo menos el actual, es qué te dirían, qué debieras escuchar o qué te dirán. Y te voy a dar las características de esa persona. Si tú quieres más información, complementalo con tu ascendente. Vamos a ver qué te dicen para ti, mi Capricornio. Esta persona le gusta la buena vida. Puede ser una persona que sea media gordito, gordita, rellenito, rellenita. Y que también tenga ahí un tema de arreglo dental o le falta un dientito. Una persona que tiene dos caras o tiene dos vidas. Es como decir, muy robótico para el día y muy dinámico para la noche o para la otra jornada. No le gusta mucho que lo vean. Esta persona le gusta ser muy diplomático con el externo. Esta persona es creyente de algún tipo de arcángel o ángel de la guarda o santo. O algo así como de la religión católica o de un arcángel. No sé por qué me llega mucho Gabriel. Chamuel. Ya. O sea, como eso pueden ser algunas pistas que pueden reaccionar contigo. Esta persona quiere hacer una especie de pases, pero con su vida pasada y con su vida futura. Tal vez en algún momento su vida fue como un yin y un yang. Y hoy por hoy considera que es la oportunidad de cambiar ciertas cosas que obviamente nos benefician. No sé, Capricornio, característica de una persona que tiene más peso de lo que debiera. Tiene problemas dentales. Y no le gusta mucho que lo fotografien o le saquen fotos. Y sí puede tener un tema también con los riñones. Ya hay creyentes del ángel de la guarda o de un arcángel. Me llega mucho Gabriel o Chamuel. Esta persona en algún momento fue por la mesa y un trasquilado. Y eso me dice que es contigo. Esta persona te diría. A veces todavía me pregunto. Si. Si yo fue simplemente egoísta. Y no contemplé. El futuro. Y es una verdad que tengo frente a mis narices. No estoy muy receptivo a que me amen. O volver a amar. Pero sí a que sean sinceros y yo dar mi sinceridad y pasarlo bien. Lo necesito. Me hace falta. Pero para eso tendría que empezar de nuevo. Para eso tendría que dejarme fluir. Y tal vez ese comportamiento no les guste a algunas personas. Me van a poner freno. O me van a hacer sentir que ya no estoy para esa edad. Para estar comportándome como un adolescente. Sé que hay un pasado que me pesa. Y por ende no me puedo proyectar. O simplemente hay un tema ahí de afinidad. Que yo veo el futuro y no puedo contemplarlo libremente. No me gusta mucho y tal vez toda mi energía. Más que enfocarlo en una relación personal. Voy a tratar de hacer cosas que me gustan. O juntarme con los verdaderos panas. O los verdaderos amigos o amigas. Esta persona te habla un poco de su filosofía de vida. Tampoco entra mucho de adentro de algo maya que te hizo. Pero sí más o menos como que se pudiera autorresponder. Ya sé con mucha autorreflexión. Esta persona te hablaría. Si es que ve en ti una fluidez. La persona podría dar poco a poco. Pero tampoco esperes que sea la sinceridad hecha persona. La desnudecha persona. No. Porque no vas a obtener esto. Ahora. Si esta persona haciendo ciertas actitudes. Igual te pueden dejar bastante plot. Porque. Es como decir quien te viera y quien te ve. Ya. Y. Y es como cambiar el switch de algo. Ya me cansé de. De esperar algo. O no esperes algo de mí. Porque. Yo estoy en esta parada. Yo quiero ser comprometida. O comprometido conmigo mismo. Ya. Ya sea varón o dama. Entonces. Esta persona. Te hace como una autorreflexión con su vida. Ya. Y empieza a filosofiar. Le encantaría hacer las pases contigo. Porque eso también es las pases del futuro. Del mañana. Ya. Tampoco tiene mayor aspiración. Aunque. Si hay de repente una energía. De que se puede acordar de momentos muy puntuales contigo. Que lo pasó. El de jueves. Ya. Bueno Capri. Esas son las energías de la persona. De quien te diría. Te mando un abrazo. Y espero que te haya servido mi lectura. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.